los nuevos juguetes vamos a ir presentándoles de uno por uno este es la alberca de la piscina de Chelsea Gintopia miren la sirenita muy bonita este es Chelsea, su dormitorio miren que bonito está su camita creo que trae un gatito o un osito esta es amiga de Barbie faccionista, la 89 la alta vamos a retirarla para que vean como está es Barbie, beisbolista vamos a abrir la beisbolista la Barbie beisbolista hola amiguitos ya estoy lista para ir a jugar beisbol y para ser campeona de beisbol listo, ya está para jugar ahora vamos con la faccionista miren que chaparrita se ve Barbie a comparación de esta faccionista alta son muy lindas son muy lindas bueno pues ya está Barbie lista para ir a jugar beisbol me acaba de llegar este juguete vamos a ver quiero que vienen por ahí espero que sea algo bonito vamos a ver vamos a empezar a abrir que es lo que viene miren que lindura wow miren nada más quien es quien es laquillo amiga de Barbie Yogas Morena ya tengo las cuatro ya las coleccioné ya las coleccioné ya las coleccioné miren miren que bonita esta wow miren que hermosa que hermosa que hermosa ¡Gracias! 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 Bueno, después vamos a abrir la secara de su empaque para jugar con esa lindura de muñeca. ¡Gracias! ¡Miren mi mascota! ¡Gatita! ¡Estás jugando!